les voy a compartir otro vídeo desde el río desde el mar entre las piedras para todos ustedes para que disfruten miren nada más que enorme está este río para ustedes miren a quienes les gusta entrar en el agua así frío 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 me voy a acercar aquí para que miren el agua de cerca si están en la ciudad y están cerca o lejos de un río si están cerca de un río saludos les voy a echar a ventar agua aquí miren imagínense en el tiempo de calor que a gusto estar aquí flotando en el río a las personas que saben nadar y estar ahí como pescados flotando y flotando y disfrutando de todo esto miren nada más qué tan grande y largo está este río imagínense cruzar del otro lado del río a llegar allá al otro lado qué hermoso estaría en el tiempo de verano a las personas que les gusta echarse los clavados a divertirse en el tiempo de calor de eso se trata si van a ir a nadar van a ir a explorar tengan mucho cuidado ya que hay muchas áreas peligrosas como esta no sé no se permiten tacones no se permite tacones para venir al río algo cómodo algo cómodo para nadar y recuerden los zapatitos porque miren este algo para pisar estas piedras si son expertos pues pueden pisarlos sin zapatos pero para aquellas personas delicadas saludos aquí les dejo el vídeo del río y y Gracias.